Puto que pito que pente que pomo que chu que es puto tan grande que es plato de pu.. Parala parala para la tarada tomala haganla para la tarada Parala parala escuchala no va Parapara parapara Hola yo soy la Barbie y ya son las once borracha glamour Vengo a la radio sentate que empiezo Me vas a guardar a volar El alcohol de maricona No, no es duro, es duro Es de la guerra de la palacia Estaba con solo Porque esto es el Facrote Maratelo y todo de mí También puedo guardar Pero te guardan nada ¡No! ¡No! ¡Dala! ¡Parada! 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 ¿Probaste una vez esos churros rellenos de roquefort? ¡Claro, nene! ¿Cómo es? ¡Los de topo! Y hay unos de verdeo que no saben lo que... ¡Porque esto es el paiclotín! ¿Y cuándo probás eso? Porque yo no te estoy dejando comer. Hace muchos años, no, 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 no. Y ahora hacen diferentes gustos, los días los vienen de Canal 9 que fueron a visitarlos. ¡Un deseo! ¡Es el paiclotín! ¡Empiezo con los hongos, chicos, de nuevo! ¡Tan bien! ¡Carajos! Si ya gritas, imaginate con hongos. ¡Parada! ¿Eso es legal? ¡Sí! ¡No, no! ¿Y quién lo maneja? ¡Un honguero! ¡Un honguero! ¡Por honguero! ¡Dios! ¿Qué tenemos hoy? ¡Chichichi! ¡Chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich Peor que más, o con rasqueo ya, que no te da. Ayer tenía 14.500 audios. Hoy, decente estuvo. Bueno, me parece que debe estar nerviosa. Vamos a titular esto nerviosa. Resulta, bueno, después de todo este escándalo entre Guandanara, elegante, que ya me tiene cansada todo esto, de que va, viene, que la otra va a la casa. Bueno, la verdad que todo esto salcó a la luz la China Suárez. La China Suárez. Otra vez seguimos con la China. La China Suárez, pero qué, qué va a ser ficción. Ah, una gran actriz. Es una gran actriz, y le va a venir un nervio tremendo a quien aguandanara. ¿Por qué cuento todo esto? Porque elegante está trabajando en la ficción, que está grabando la China Suárez, que es una serie de Netflix. Que, qué, qué, qué. Que, qué, 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 qué. Se llama En el barro, que es el spin-off del marginal. O sea, va a estar elegante y ¿cómo se llama esta chica? La China Suárez, que está como loca. Wanda, ¿qué pensará de que elegante? Que ya igualmente tuvieron un acercamiento hace casi un año atrás, donde la China participó en un... ¿Con elegante? Con elegante, sí, sí, sí. ¿Y elegante por qué ahora se puso de moda? Porque antes hace dos minutos era un negro que había sacado un tema que era con la A, la E, la B. El abecedario. Un abecedario con una computadora regalada por los cucas. Después tuvo esa participación con Bizarrap, donde cantó un tema. Y después, bueno... A mí me encanta elegante, pero no es de los mejores artistas del trap. No, no sería... No sería, digo, ¿por qué tanto elegante? ¿Qué pasa? No lo sabemos, no lo sabemos, porque el chico, bueno, un carisma que a la gente le gusta. Puede ser varios factores lo que hace que sea un imán para la gente. A mí que un negro llegue ya me molesta. Ay, sí. A mí me parece que no debería ser. En algún momento se la haya dado Cristina. No, también todo, todo, todo. Bueno, el tema es que qué pensará Wanda con la chica esta, la China Suárez, grabando con quién? Con elegante. Por otro lado de la vida, tenemos también carta documento. ¿De quién a quién? Carta documento de parte de la China Suárez, que le envió una carta documento a Martín Sirio por todo lo que dijo después de que la criticara, le dijo de todo, por todo lo que está haciendo... Pero se lo dijo amorosamente lo de puta, para mi gusto, ¿eh? ¿Vos decís que no? No, a ver, ponemos un poquito del segundo que te mandé de Martín Sirio hablando de la China. Claro. No, no, se agarró... Martín Sirio, no Jessica. No, Jessica no, Jessica no. Jessica últimamente ni habla. Tranquila, con su hija, su marido. Chavón que corre Fórmula 1. Feliz, enamorada. El caso es que se hizo como conocido de repente, ¿y quién lo arrancó a seguir? La Tati, obvio, Tatiana. ¿Quién es Tatiana? Le dice Tatiana a él. ¿A qué? A las chicas como las chinas o las que tienen macho. Porque lo ve como prospecto, porque está como ahí viendo a ver a qué macho, a qué macho, y de repente, ¡stra! Muy bien, Tati, muy bien, te falta sentarte en esa pija. Faltó la de Colapinto, capaz se te da. Yo cruzo los dedos, cruzo los... ¿Es necesario ser tan puta? Sí. Cada macho que aparece, tenés que ir a seguirlo. Obvio. ¿Puede dejar una pija sin chupar? No. ¿Puede ser? La amo igual, te digo, porque me representa totalmente. Totalmente, totalmente, yo tenía 20 años. O sea, que ya, igual no quiere decir, ya llega una edad, pero es como, es muy esa cosa, es la picnic, ya necesita, necesita mear, necesita estar ahí, hace pis, es como un gato, ¿viste? Necesita ahí, marcar la zona. Marcar el territorio. Esto es mío, y cuando digo esto me refiero a todo. Todos los machos son míos, todos. Tipo, a Marcos también se los favocitó. El de guerra del hermano. Pobre chico. ¿Y cuál es el problema? Como que les roba la juventud. Está bárbaro. Igual él no lo está diciendo desde un lugar malo. Pero el que no entiende. Con lo puto que es Martín Sirio. Que le encantaría ser la China. Con lo que le gusta a la pija más que a la China. Más. O sea, más. Se hizo un viaje solamente a Europa del Este a conocer. Claro. A Egipto. Recordemos, a la faraona la queremos, la amamos, lo recorremos a Martín Sirio. Pero el pasado de la condena. Pero digo, no lo dice desde un lugar malo. Lo que pasa es que hay mujeres que sienten que si les dicen putas, o si les dicen que falta sentarte en una pija, o sea, marcar el territorio, es algo malo, yo lo veo como algo buenísimo. Yo, pero porque a mí me parece que la pija y el amor a la pija van juntitos. Pero eso cuando uno la tiene muy clara con su vida y lo que es y todo eso. Capaz que ya necesita mostrar otra cosa y no necesita que la defenestre. Y capaz que no quiere que, por ahí la gente no entiende todo el doble sentido de decir las cosas. Porque por un lado le dice todo esto, pero te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Lo que decimos todos cuando decimos algo que no es correcto. El tema que también la China medio como que se tiene que defender porque tiene hijos. Claro, tiene hijos chicos. Yo si tuviera hijos chicos no sé si permitiría. Claro, es por los pibes. Te voy a pasar algo. Si fueras sola de la vida, que no te importa nada, me dijo puta, bueno, espejito, espejito, ¿qué? ¿La carta documento es por este video? Y por otro más. ¿Lo vemos, Juli? Por favor, ¿eh? Y donde va, donde va. Un video junto, Franco Colapinto. A ver, cuando vas viendo el historial, vas entendiendo y viendo el patrón. Y decís, pará, no, no sos. No lo vi, no lo escuché, pues no puedo. Ahora, viste, nos tomás con casados. A la Tati le importan que el tipo sea o casado. ¿Por qué casado? A ver. Porque ella qué quiere demostrar, que es mejor que la otra, que es más deseada que la otra, que la buscan a ella por sobre la otra, que ella es mejor mujer, ella es más mujer que la otra. Obvio que después cuando se le descubre esto, la primera feminista, ¿eh? Me atacan por ser mujer, unidas nos queremos, después le pasa algo a otra mina y calladita la boca. Es solo la gente feminista cuando le conviene, cuando le pasa algo a ella. Eso es el macho A que le gusta. El otro macho que le gusta es el macho deseado por todas. Y si no puede ella, ¿quién puede, Martín? No es cualquiera le viene bien, no, no, miren ahora Colapinto. El que está deseado, todos, todas están locas Colapinto ahora. Entonces, claro, ella va como un gato y marca el territorio, así, lo mea, todo. ¿Por qué? Porque el macho deseado por todas, que puede estar con cualquiera, la elige a ella y ella es conforme a la mirada del hombre. Entonces, ella ahí se siente la más especial, porque ella piensa, este macho que podría estar con cualquier ser vivo en la tierra, me elige a mí. Porque yo soy mejor mujer que todas, soy más linda, más deseada, todo. Está muy bien, Martín. Sí. Eso es lo que le gusta. En la época de Roger King, le gustaba a Roger King, ¿por qué? Porque era en esa época el pibe que estaba en auge y el más deseado. Y porque debe escoger como los dioses, nene. Y después empezó a bajar y chao, listo, vamos a ir para otro. O sea, es así. En esa época todas querían estar con Roger King. La verdad, chicos, yo no dije nada que fuera no cierto. O sea, es como, no sé, lo que pasa es que la Tati tiene un modus operandi que es el típico de la Tatiana. ¿Cuál es la base de ser Tatiana? Una Tatiana es alguien que se manda, hace todo, pero se hace, ay, yo soy tiquitita, ¿por qué me dicen esto? ¿Por qué yo no hice nada? ¿Viste? Todo así. Vos, porque estás reflotando a la China, un montón de videos y demás, donde ella se hace la desentendida, ¿viste? Le preguntan por lo que había pasado en el Motorhome y ella por mis hijos, lo juro. Su video. Bueno. Igual quiero decir algo con respecto a las mujeres. Disculpame, Barbie, que me metas en tu. No, si, ustedes dos son mis panelistas y les agradezco que formen parte. Hablando de la Tati, de las Tatis, del mundo, no solamente de la China o de lo que sea, viene recontra vapuleada. Una cosa es que se lo diga Martín Sirio y otra cosa es prender la tele y escuchar a cualquier lagarto hablando de vos y de tu sexualidad y de con quién te encamaste o de que dejaste de encamar como si los demás tuvieran la autoridad de opinar sobre tu concha. O sea, lo que pasa es que ella es una actriz, no puede decir todo esto, digamos, no puede enfrentar a un público, pero la ponen todo el tiempo como la mala, como la que, por la que la dejan los maridos a las minas. Los maridos no dejan a las minas por otra mina. Lo dejan porque no quieren estar más con ellas. Que aparezca otra mina no te hace responsable a vos de que te la dejen a la anterior y te hacen poco sorora. Cada uno hace lo que se le canta el orto con su vida, con su sexualidad y la televisión, por más que se hagan los muy cool, son moralinas. No son moralistas, son moralinas pelotudas, imposibles de cumplir, pero que miran siempre la concha ajena en vez de mirarse la propia. Son señoras de su casa, no te metas con mis hijos, no hables de tal cosa, son putos tapados, o los putos mostrados, lo que sea, pero no se les ocurra a los demás hablar de ellos, pero ellos están todo el tiempo, o sea, la agarran con determinada tipo de mina, la agarran con... bueno, la china es una. La china es una. La china es una. Después la habían agarrado una época grande, también la habían agarrado con Luciana Salazar. Sí, Luciana. Después la habían agarrado... Me hicieron agarrar la Griselda hace como dos o tres semanas atrás. Sí, pero Griselda no entra en la bolsa de churros, Griselda. No, no, no. No es bolsa de churros, le sirve dos minutos para alguien para que le miren el programa, pero no entra ahí. No, no. Y aparte, de verdad, estamos en el 2024, prácticamente 2025, ¿todavía importa quién coge con quién? Sí, todavía parece que sí. A mí me parece rarísimo, de verdad, de verdad, no me hago la adelantada, ni me hago la... Entiendo que uno tiene que llenar programas y programas y programas con la nada misma, lo entiendo, pero no llenemos la televisión y los medios de moralina absurda. Yo voy a opinar, y no me importa mi opinión, pero a mí me parece que siempre se la culpa a la mujer que se come un casado y nadie se fija en el hombre, en el hombre que también accede a entregar pito y qué, qué, me hicieron un lavado de cerebro y me están comiendo el pito sin que yo quisiera. No, es todo consensuado. Cuando se comen entre ellos, se comen entre ellos y listo, no hay culpa de nadie. Y es la culpa de los dos si queremos echar culpas a todo esto. ¿Pero por qué habría culpables? No, para la gente, para los morales, para la moralina. Pero claro, pero la moralina, digamos, ¿por qué esta cosa de sentir...? A mí, digamos, me molesta, por eso atrasa la televisión, por eso atrasan determinados programas, porque ponen la culpa y la moral como si fuera lo más importante del mundo. Pero cuando la culpa y la moral, me decís para qué sirve, digamos, de verdad. Cuando pensamos en la culpa y lo moral, lo ético sirve, pero lo moral depende de cada uno. Porque la moralidad o la moralina depende de lo que vos aprendiste, porque aparte se usa para algunos sí, para otros no. Porque algunas pueden usar la concha como se les canta el orto, pero otras no podemos... Bueno, digo, no podemos, porque otras minas no pueden hacer nada. Igual hay como un público deseoso de observar eso. Pero claro... Porque en la tele está como de moda la onda baldear la avenida. Ay, sí, la puerta de la casa. Y ¿sabés lo que está de moda? Porque nos rasgamos las vestiduras cuando vemos que una mina es lapidada en Medio Oriente por ser adúltera. Entonces vemos a una mina y cómo le tiran piedras es lapidada. Muchas mujeres todavía siguen lapidadas. Y esto es lapidar a alguien en público como si le estuvieran tirando piedras. Es lo mismo. Pero eso no nos hace ver nada. Ay, qué divina que dijeran. Sí, yo también, la China Suárez es una estúpida. Qué conchuda. Qué come pito. Ponle que no seas la China Suárez, pero ¿a quién no le gusta? A comerse un pito, loco. O sea, ¿cuál es el tema? Al hombre le gusta comer concha. O lo que te gusta comerte. Pero al hombre le dicen, ay, qué mujer, Diego. Y está todo bien. Pero insisto, a la gente, ¿por qué lo mira? ¿Y por qué los pelotudos se agarran de esto y lo siguen haciendo a los gritos? Porque a la gente le gusta ver dilapidar mujeres por adúlteras. Porque lamentablemente seguimos en la Edad Media desde algún lugar. La diferencia es tan como se lo trató a Nicolás Cabré, que era, uy, mirá qué rico que come Nicolás. Al mismo Colapinto, chicos. Claro, Colapinto estaba chocho estar con la China. Bueno, parece que le está por llegar una carta de documento. Lo dijo mi colega Paula Varela. ¿Quién es Paula? Ah, la que hizo la otra vez. ¿Cómo citás fuente, flaca? Sí, yo citó, porque la gente se hace la tonta. Bueno, que le está por llegar en unos minutitos la intimación para que rectifique los dichos el señor Martín. Se han dicho muchas cosas de ella en el último tiempo. Está muy atenta a todo lo que... Pero lo de Martín Sirio ya no da para más. Dijo la China y por eso avanzó con una carta de documento. El tema es que la China la fueron a buscar. La fueron a buscar y la China... Pobre mina, chicos. Pobre mina. Por Dios. Ejerció la actuación de estoy hablando por teléfono. Mientras, creo que, no sé si era Rafa o Guati, la estaban siguiendo desde el programa Intrusos. Este, mientras les hacían preguntas... Todo porque coge con quien quiere, chicos. Pénsenlo dos minutos. ¿Por qué la siguen a la China? Porque coge con quien quiere. Nada más. Por eso. ¿La vemos a la China perseguida? Encontré algo que la verdad que me llamó mucho la atención, que es... Lo tenía que decir. Así se dice. Lo tenía que decir. La señora Zulma Fayad fue un programa que tiene en Canal 7 el señor Ronnie Arias. Y preguntó... ¿De ahora es? ¿De dónde viene el programa de Ronnie? Sí, me gusta. Sí, hace muy buenas entrevistas. Entrevistas. Y fue la señora Zulma Fayad de invitada. Y me dio como que no terminó muy bien, contó Zulma Fayad con la señora Cris Morena. ¿Por qué? Porque no tuvo derecho a enfermarse con Cris Morena. Bueno, no podés. Por eso trabaja con pendejos. No podés, porque el viejo se enferma. Porque el viejo se te enferma y se te muere. El viejo le agarra gripe, tenés que faltarle. Y bueno, así lo cuenta Zulma Fayad, que en un momento... ¿Cuánto trabajo? Mató el personaje, Cris Morena. ¿Directamente? ¿Por qué? Porque faltó cuatro días. La vemos, por favor. ¿La escuchamos? ¿Se ve? Y el personaje lo mató. Zulma Fayad reveló la razón por la que dejó Floricienta. La patrona me castigó. Es verdad. ¿Qué pasó? Me castigó. Porque le pedí para ir a ver al médico. Sí. No se puede. Y me dio un diagnóstico. Neumonitis. Me dijo que no vaya a trabajar. Ella me dijo que no podía darme esos tres días. No. Y yo no fui a trabajar. Y cuando llegué, el personaje lo mató. Desapareció. Sí, lo mató. Digo que se fue a vivir a Brasil. Está mal. Y me desilusionó. Y me desilusionó. Porque para mí sigue siendo artísticamente una talentosa. Pero humanamente yo la tenía como la tienen todos. Sí, ¿y cómo se vuelve de una desilusión así? No seguí caminando. Claro, como dijiste al principio. De camino, no trepo. Por eso. Es más costoso, te digo. Que bueno, pero en eso estamos. Siempre una amiguita. Siempre ayuda. El tema es que Cris Morena es una deshumanizada. Más o menos lo dijo así. O sea, le dijo diciendo, demostró que su parte humana no existía. Bueno. Bueno, con ella. Con ella. Cuatro, cuatro. Le mató el personaje. Le mató el personaje directamente. Pero ¿cómo se va a enfermar? Le doy trabajo a un viejo. ¿A quién se le ocurre? Le estoy dando trabajo a un viejo. Vamos. ¿A quién se le ocurre? Por favor. Por favor. Mirta. Este sábado, como siempre, Mirta, sabemos que cena la noche. Y este sábado va a ir Juan José Campanella y María Rosa Fugasó. Gabriel Levinas y el líder de los palmeras, Rubén Cacho Deica. ¿Se llama Deica? Sí, Cacho. Y también va a competir Mirta con el Martín Fierro Latino. Martín Fierro Latino. ¿Qué se transmite? Se transmite. Claro, porque. Ah, pensé que ella estaba con el Martín. No, no, porque ella está en Canal 13. ¿Qué es ese Martín Fierro Latino? Es un invento. ¿Qué invento de qué? Es un invento para premiar las producciones latinas. ¿Pero qué? ¿Producciones latinas de qué? ¿De bananas? De Chile. No, de artístico. De programas de televisión. Figuras. Pero si no hay programas de televisión. Dos o tres hay, dos o tres hay. No, pero no son programas latinos desde Argentina. Abarca todo Latinoamérica. Abarca todo, desde México para acá. Ah, ok, ok, ok. ¿Y dónde se hace? ¿En Miami? En Miami, por eso viajó un pelotón de gente argentina. Ahora, ¿no se puede hacer en algún lugar de Latinoamérica? Yo entiendo que Miami está lleno de latinos. Sí. Lo entiendo, de cubanos, de latinos, de mexicanos. ¿No se puede hacer en algún lugar de Latinoamérica? Dejémonos de joder. Lo dijo Dylan. Porque Miami es Miami, es Estados Unidos de Norteamérica. Y América Latina tiene un montón de lugares espectaculares. Pobres, y claro, sí, porque somos los esclavos de los ricos. Y la Argentina, que era el que más zafaba, bueno, también está dando todo. ¿Qué querés, Meloni? ¿Qué querés llevarte? Un muñequito tuyo. No, pero no, el muñequito no. ¿Pero qué querés de la Argentina? Un lago. Un lago. Un lago. Marcha un lago. Represa, represa. Demos todo, chicos. Marcha un lago. Bueno, el tema es que sí, tenés razón. Tendrán que hacer un año en Perú, otro año en Bolivia, otro año en Chile. Y así sucesivamente. Totalmente, que elijan como los mundiales. Claro, el mundial del Martín Fierro latino. Porque aparte eso da. Gente que viene desde de afuera. Da que uno conozca otros países. Claro. Le da América Latina. ¿Sabés qué le da? Independencia. Totalmente. ¿Qué dijo la señora? Independencia. ¡Mátenla! No, independencia. No, estamos bien. Bueno, este año le va un poco mejor. Ya lo transmiten desde un hotel. Este año va a haber comida. Ay, antes era en la calle. Ay, era un hotel penoso, horrible, que tenías que andar pintando las paredes porque estaban todas despintadas. La anterior entrega. ¿Qué? La anterior entrega. La anterior entrega, que era un barrio que te daba miedo llegar en auto porque te lo robaban. No le vi, no miro nada de eso, che. Bueno, el tema es que el encargado de conducir está en Estados Unidos y está Ronen Suar, que hace móviles para América TV. ¿El rubio? No, el medio morochito que tiene pelo de un costado. Era periodista deportivo después de espectáculo. ¿Para el rubio de América? Sí, sí, que está el alto de morochito con ruelos para un costado. Me parece que es bueno, sí. Me parece que alguna vez lo vi en algún móvil. Está en Nueva York viviendo hace muchos años y hace todo lo que tiene que ser internacional. Bueno, va a haber homenaje. Chicos, esto es una muy buena para los noteros porque podés pasar de notero a conducir un evento internacional. Pero, claro, por favor. Si vivís en otro lado. Más vale. Y a Ana Roosevelt que haga la nota. A Ana Roosevelt que vaya, que vaya a defender a Wanda. Bueno, va a haber, o sea, también en Miami. Chicos, hay un montón de gente mucho mejor que este, por lo menos con pelo. No, pero es un muy buen conductor, muy buen profesional, muy buen profesional. A de acá tendría que ir algún noteo, tendría que ir el Rafa, que no tiene pelo, pero no tiene un pelo de estúpido. Pero tiene actitud y es muy bueno. Bueno, se va a rendir homenaje, claro, ya que estamos en Miami, vamos a invitar a todos los que tenemos en Miami. Van a hacer un homenaje a Emilio y Gloria Estefan. Va a haber un, obviamente, Verónica. No, no fue. Porcel murió. Bueno, pero el hijo está vivo. No, que lo van a llevar. Verónica Castro. ¿Vive en Miami, Verónica Castro? Sí, México. No tengo idea, no tengo idea. Pero le queda cerca, por eso le invitan y le hacen homenaje. El presidente del Inter de Miami, no sé por qué se lo dan, pero también le hacen una homenaje. Para que haya gente conocida. Gente conocida. Para darle, para levantar. Fátima Flores. Fátima Flores, que casualmente está nominada, estaba nominada Yuyito González, como mejor conductora. Claro, porque tenía que ir. Va a ser un homenaje. Me está haciendo daño mental. El coágulo. Bueno, antes de ir a ahondar en esto, va a estar Diego Oliveira y Monicayo, que hace mil años que están viviendo en Miami. Es verdad. Me acordé de algo de Ron Enzuark. ¿Qué? Que lo tratamos acá, que contó una historia similar a Bebé Reno. ¿Te acuerdas? Ay, claro, sí, que lo perseguía una fanática. Que lo perseguía una fanática. Si no sé vos lo... Sí, pero yo no me acuerdo ni los nombres, chicos. No me acuerdo ni que yo haya hablado de eso. Sí, sí. Menos mal que yo tengo acá una persona con mi mente. Mirá, tenés razón, Bebé Reno. ¿Te acordás? Claro, este año, a principio de año. Bueno, va a haber distintas ternas, que no te voy a nombrar todos los países, porque no los vas a conocer, pero de entretenimiento, los ocho escalones. La historia. De ficción va a estar Buenos Chicos, esa tira que dieron en Canal 13, empezó a las 10, después de las 10 y media, 11, un fracaso. Noticiero Televisión... Los fracasos también tienen premios. Premiame los fracasos, sí, obvio. También Noticiero Televisión, que va nominado el Telenueve al Mediodía, porque es el canal que transmite. ¿Por qué Telenueve? Porque es el canal que transmite. Ah, porque si transmitís, sabes que un premio te dan. Presentador de Televisión, Santiago del Moro, también está nominado a recibir un premio. Presentador de Televisión, Carmen Barbieri. Y ahí entra Chuchito González, que no va a ir. ¿Por qué? Porque sabe que no va a ganar. Porque tiene compromisos con su novio, el presidente, de protocolo. Bueno. Pero también... Somos un chiste, chicos. Pero también... Somos un chiste. Uno se va riendo hasta que entiende que es la realidad. No, claro, uno se ríe por no llorar. Claro. Pero esa sensación de qué podemos... ¿Por dónde empezamos? Por favor. ¿Por dónde se empieza a hacer algo cuando todo está tan mal? Pero también se diría que no va porque va a estar nominado, porque está, le van a entregar un premio homenaje a Fátima Flores. Ah. Entonces no se quiere cruzar. Después hay otro... Radio AM le está nominado a la venganza será terrible de AM750. Muy bien. Después, ¿quién más? La venganza será terrible de AM750. Pero ya lo acabas de decir. Ah, lo dije. Bueno. Y ahora la venganza será terrible de AM750. Ah, lo escribí dos veces, qué boluda. Porque ahí lo tenemos a... ¿Cómo se llama? Alejandro Dolin. No, a Carlos... ¿Cómo se llama? Santa María. Ah, claro. ¿Cómo le van a premiar a Santa María? Canal 9. Claro, a Canal 9, chicos. La 7.50 va a tener muchos premios. Radio FM, Conexión Aspen, también Santa María. También Santa María. ¿Cuál es que qué es? Aspen. Aspen también es de él. Conexión Aspen, Santa María. Ah, con todo Santa María, chicos. Programa de espectáculos LAM, también Implacables, con Susanita Rocasalvo, están nominados. Muy bien, al Canal 9. Reality Show, Go Talent y Masterchef. Está Influencer Lizardo. Montón, montón de premios. Documental, El Hijo Querer, de la AFA, de Canal 9. Todos Canal 9, chicos. No hay otro canal en Argentina más que Canal 9. El Insomne, Canal 9. Ay, me da vergüenza. Basta, basta, basta. Interés General, Médico de Familia, Canal 9. No, me da vergüenza. Chicos, es tremendo. El Hijo Querer está bueno, porque capaz que son buenos programas, pero que si tuviera que competir con Telefe o con el 13 se lo llevan ellos. Tele9 es buenísimo. Es el informativo de Canal 9. Magazine, Bendita TV, Canal 9, pero es muy bueno. ¿Qué más? ¿Quién más? Jurado de Televisión, Marcelo Polis, ¿no? Homenaje a Alejandro Romay. Alejandro Romay. Ay, Dios querido. ¿Quién más? Somos un chiste, chicos, somos un chiste. Viajes y Lifestyle, tenés que ir, Canal 9, Lifestyle. Qué mal que habla la conductora. Qué mal que habla la conductora. Es la hija de Santa María. Me llamaron, me llamaron, pero no voy. Es un cuñado de Santa María. Talk Show. Es un hermano puto de Gisela Marciota. Ahí está la mejor cortina, Canal 9. Talk Show. Talk Show es reality. Nara que ver, Canal 9. Nara Farragut. ¿Quién más? Todo Canal 9. Todo Canal 9. Para alguna cosa se va a llevar Canal 9, chicos. Sí, ojalá que queden manos humildes. Ojalá que sí. Tengo... Las trillizas. Las trillizas. Ay, me las amo. Las trillizas hablaron. Hablaron... ¿De qué? Sí, ¿con quién de las tres estuvo caliente Julio Iglesias? ¿Con las tres? No. Yo ni una. Con una en especial. María Laura. María Laura. Y hacía preferencias con María Laura hasta un tema le dedicó... Hasta que un día le quiso tocar la concha y no lo dejó. Perdón, perdón. No contaron eso. Eran nenas, no. De ninguna manera ocurrió eso. Fíjate el detalle. Que a esta altura de la vida se siguen vistiendo iguales, pero con distintos colores. Las amo. Las amo. María Laura, María Ingenia y María Emilia. María Emilia. María Emilia. ¿Las vemos, por favor? ¿Las escuchamos mejor? Los novios. Van salientes. Cuando hubo novios, obviamente fue porque queríamos. Pero cuando había salientes, y sí, por ejemplo, Eugenia o yo me estaba bañando. Y Eugenia me dice, ay, qué fiaca está Federico, no te preocupes, yo la atiendo. Bajaba. Muy bien. Yo le preguntaba, qué tal, qué tal. Cuando subí, ¿qué te dijo? No, 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 no te paseo, no, no te vayas por más. Qué genial. Me encanta. Y no supo, obviamente, si era, sabía que era el tema, pero era yo. Esas pequeñas picardías hasta que llegó el personaje, cuando llegó el personaje ya. No podíamos. Aunque hay una anécdota que el novio marido de ahora, de ella, un día se equivocó. ¿Y se besó a otra? No, no. No, no, no. No, 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 no. Porque lo mató. Pero lo agarró, lo agarró de atrás y dijo, uy, yo dije, o se me enamoró de mí el 10 minutos, o este pibe realmente está confundido. Siempre a ella se la agarraban. Sí, ¿hasta cuánto tiempo les pasó eso? Mucho. ¿No sigue pasando el año pasado? No, no. Bueno. Quiero decir que están bárbaras las, porque son minas grandes, llenas de hijos. Cásense con polistas. Con polistas, amores. Porque el polista, mirá a María Vázquez. María Vázquez. Es una vida dedicada al caballo. Una vida dedicada a la yegua. Y ellas no eran de la alta sociedad. No, ellas vivían a seis cuadras de mi casa. En el parque Avellaneda, en los monoblocks del parque Avellaneda. Por eso las... O sea, que eran chicas que ni siquiera tenían una casa, pero hicieron un carrerón. Hicieron un carrerón. Se casaron bien. Están bárbaras. ¿Qué empezaron ellas? Y empezaron en la tele. Como chiquitas, creo que cantando a las tres. Sí, sí, en la tele. No sé si... No me acuerdo. No, me confundo con el Lada Patricia, no sé, no, no me acuerdo. No me acuerdo que empezaron, pero la verdad, pero mirá lo bien que están. Están divinas. No están botoqueadas a morir. No. Haciendo rubias, no están arrugadas. No son una pasita, no son mi micharreute más. Quizás vayan las tres a la vez. Las tres a la vez hacerse ver para no quedar una más estirada que la otra. No, pero van juntas, porque si no, están iguales. Están iguales, divinas. Algo se deben hacer, pero es poquito, el pelo está divino. Ellas están... No, no, no. Siempre tuvieron el mismo cuerpo. Tienen una familia maravillosa. Ninguna les engordó, chicos. Nada, no. Porque digo, van envejeciendo iguales. Se pueden poner la ropa que tenían hace 40 años que les entra divina, divina. Pero no, ninguna se reveló, tampoco. Ninguna se reveló. Todas estaban contentas. Ninguna se separó. No. Familia, hijos, nietos, bisnietos. Rubias. Rubios, rubios, todos. Es divina la vida de las trillizas. Todo divino. Ojalá yo hubiese sido una trilliza. Ah, y dice, sábados circulares estuvieron. Y con Pipo... Hoy hablamos de Héctor Coire y hablamos ahora de Pipo. Tenemos algo de ellas, de cuando eran chiquititas, para mostrar. A la televisión argentina, ¿no? Qué lindo. Y sí, que la televisión argentina ya está hecho un trapito de piso. Menos Canal 9. Menos Canal 9 que está eternado en todo. Entre todo, entre todas las cosas que contaron, también contaron. Que Julio Iglesias las distinguía a cada una con su nombre. Mariposa María Laura, vos María... ¿Cómo sabía? Pero no dijo lo de María Laura. No, no, porque corté cualquier cosa, John. Porque este... Bueno, me destaca la equivocación. Si vos no haces tu trabajo, pareciera que lo hiciera mal Julia. No, pero a Julia yo no le dije nada. No, pero digo, para la persona que te dice, que ve, que está mirando en este momento el video... No, pero te lo cuento yo ahora. Y que vos le decís, y vamos a ver ahora, qué bárbaro, pa, 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 y vemos otra cosa, gordo. Porque yo me pareció que era todo lo mismo y lo más importante... No es todo lo mismo. Bueno, Julia, vos no tenés la culpa. La culpa la tiene la estúpida que te manda los cosos mal cortados y cosas distintas. Trabajá bien, gordo. El tema es que ellas las distinguía a las tres y la preferida de todas era... Es María Laura. ¿Pero por qué? La de verde. La de verde. Ah, pero por cuá. Porque le encantaba María Laura. Pero yo no las tres iguales. Pero al viejo le gustaba María Laura. Porque ella en esa época tenía 20 años y Julio tenía 36. Y le encantaba María Laura. ¿Y con alguna, curtió? No lo van a decir nunca. Que me da una bronca que no lo digan. No lo van a decir nunca, pero María Laura... Mirá lo que eran de pendejitas, chicos. No, no eran tremendas. Divina. Pero están iguales. Están iguales. Ay, mirá, más chiquitas todavía, con rulos. Este trabajo... Tienen las mismas tetas hoy, la misma carita. Y siempre rollo al medio. No, pero mirá lo bien que están. Mirá, pibitas hermosas. Todas fotos, estamos mirando fotos blanco y negro de las trillizas de oro. Son un fuego. De los noventa, de los ochenta. Hermosas, hermosas mujeres. Hermosas mujeres, tal cual. Y bueno, y las preferencias que tenía Julio Iglesias es que era la única de las tres, María Laura, que viajaba en primera junto a Julio. ¿De verdad? Las otras dos viajaban en turista. ¿Viste? Mirá cómo mirá lo que te estoy haciendo. O sea, ahí está con Julio Iglesias, hermosa. Bueno, esas preferencias tenía... ¿Por qué podía viajar María Laura? Chicos, escogía María Laura. No lo va a decir nunca. Bueno, pero ¿por qué ella viaja? Porque yo, mamá, la madre de las trillizas, digo, o las tres viajan en business... O nada. O nada. Mi amor, por favor. ¿Cómo vas a viajar vos con una sola en primera y las otras dos atrás como si fueran bultos? Dos años cantando con Julio Iglesias. Yo pensé que había sido dos o tres shows. Si me dejas no vale, si me dejas no vale. Poné un poco de Julio Iglesias con las trillizas. Vamos a escuchar Julio Iglesias. Ah, vamos a escuchar Julio Iglesias, pero con las trillizas. Bueno, no. Vamos a echarlo, vamos a esperar y vamos a hacer las cosas bien. Sí. Una vez. Sí. Si me dejas no vale. Si me dejas no vale, con trillizas tiene que ser. ¿Habrá video de eso? Claro, siempre hay video de todo. Bueno, vamos a dar un tiempo, bueno, para que lo busquen así divinamente y que ande el video. Esto que voy a mostrar en un ratito, que son las revistas, decime si no podría ser la futura mujer de la reta una trilliza de oro. Sí, mira, raya al medio y todo divina. Rubia, ojos claros, con un celular en la mano, tetita insimpiente, bien el brazo, chocha de la vida, mira qué bien que estoy. El lunes voy a tener una nota que le hicieron para Infobae a ella, donde habla de todo y todo eso. Acá también habla de todo porque ahora le hacen muchas notas a las mujeres de los políticos. ¿Por qué no puede ser como Juliana Aguada? Pero por supuesto, tiene todas las chances como para hacerlo totalmente. Bueno, Julio Iglesias era la preferida. Mirá, te voy a mostrar más. Te voy a mostrar más de la Maylin. ¡Qué belleza! Maylin tiene nombre de... Chupala acá. Maylinda del Sur, de Neuquén parece. No, parece un nombre de té, un nombre de galletitas Maylin. Galletitas Maylin, de chocolate y de vainilla, galletitas Maylin. Cometela entera. Mirá qué rico, nos recibe en su departamento de Palermo Chico. Qué lindo. Claro, qué grande el departamento de Palermo. Ah, porque es el departamento de él. Y cuenta su historia de amor con Horacio Rodríguez Larreta. ¡Es el hombre de mi vida! Amor, por favor. Quiero contarlo porque así les damos tiempo a buscarla. Sí, ya está, ya está. ¿Ya llegó? Sí, 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 sí. Ahí dicen que no. Sí, sí, bueno. ¿Sí o no? ¿Qué me escribís? ¿Alguien me contesta que sí o que no? A ver qué me dice. Esta es la comunicación que tenemos con el equipo. ¿Qué? Es otro tema. Es otro tema, no es el mismo tema, pero es las Tricizas de oro cantando... ¿Cómo se llama el tema? Un día tú, un día yo. Bueno. Lo conozco, lo tengo... Sí, lo conocemos bien. Lo conocemos. ¿Lo escuchamos, por favor? Uy, también pinta. ¿Qué hagan?